Ecuador puede perder a su gran director técnico después de su derrota frente a Senegal, que lo dejó fuera de la Copa del Mundo. Soy Jessy Torresillas y descúbrelo aquí en Interesante. El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, dejó en el aire su futuro al frente de la tri, el día en el que cayeron eliminados en puertas de los octavos de final del Mundial de Qatar, tras caer contra el conjunto de Senegal 2-1. Necesito tiempo para saber qué voy a hacer de mi carrera profesional, señaló el técnico visiblemente afectado por la derrota que dejó a los ecuatorianos fuera de un sueño muy lindo a decir de sus palabras. Y para ti, ¿ese combinado se merecía más? Suscríbete y déjalo aquí en los comentarios.